Este lado, este lado, aquí al centro. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. ¿Cómo estás? Sí, verdad, mucho gusto. ¿Cómo están? Muy contento aquí llegando a apoyar a mi querido Jerry Quiroz y bueno, a toda la gente aquí de esta gran puesta, gran producción como las que se caracteriza mi querido Jerry y muy contento. La verdad es que pinta bastante bien esta comedia musical con ese gran elenco con gente que quiero mucho. Además, obviamente, el Vivi Gaitán, pero está Axel Muñiz, mi sobrino, que también lo quiero mucho y que lo conozco desde mío. Entonces, le tengo un gran cariño bueno a él. A Vivi no tengo el gusto de... Bueno, sí, en algún momento va, pero no, no, vamos, no. Tiene muchísimo que no la veo, pero bueno, pues es una tremenda actriz, cantante, así que debe estar espléndido. ¿Tus expectativas de Axel? No, bueno, al Axel venimos a echarle muchas porras, este... Una de las cosas por las que vengo, de hecho, una porque me invitó mi querido Jerry Quiroz, pero otra también para echarle porras a mi querido Axel Muñiz, este... Y nada, pues... Yo creo que nos espera una gran comedia musical. ¿Cómo va el bebé? ¿Cómo va el bebé, Amian? Fíjate que no... No, no ha tenido chance, pero bueno, hace poco, de hecho, me escribió Eugenio, me mandó un mensajito ahí y siempre estamos en contacto, pero no, no he podido hablar con él, pero ya cuando lo vea, le daré mi... ¿Cómo va el bebé, Adrián? Muy bien, muy contento, la verdad es que ya estamos a dos meses del nacimiento. Ayer tuvimos cita con el doctor, ya hicieron su... su... ahí su ultrasonido, y pues si todo sale bien, estarán naciendo primera semana de noviembre o última de octubre. ¿Cómo ha sido el embarazo de...? Sí, van a llevar poquita edad. Se van a llevar, pues, tres años, prácticamente mi hija cumple... el 24 de octubre cumple tres años, entonces casi, casi tres años va... Oye, Adrián, ¿y cómo has enfrentado esta demanda de tus empleados? En Chismen o Like sacaron una nota de que te habían embargado una casa de más de 100 millones de pesos. Ya me están haciendo viviendo en un puente de homeless. De hecho, ya me estaban... es lo que había escuchado. Sí, siempre, obviamente, y más programas de chismes. Ustedes más que nadie saben que no hay que hacer caso de todo lo que se dice. Lo único que te puedo decir es que mis abogados están arreglando el asunto y obviamente es un asunto que... ¿En qué punto? Sí, es un tema legal que está desde 2016, este, con mis ex músicos y obviamente yo... Siempre he sido una persona muy justa y en tantos años que llevo con tanta gente que ha trabajado conmigo, nunca he tenido un problema legal más que hasta ahora, ¿no? ¿En qué momento se ha enfrentado ese asunto? Tampoco, no. ¿No te embargaron la casa? No, para nada. Este, hubo una solicitud, pero no. Lo único que te puedo decir es que se está arreglando, los abogados están arreglándolo y todos esperemos salir bien librados. ¿Está a nivel de conciliación? Sí, de hecho se está arreglando ahí donde se arreglan todos los asuntos laborales y te digo, yo siempre he sido muy justo. Nunca he sido alguien injusto con la gente que trabaja conmigo, estoy muy tranquilo. que no se le dará menos, pero tampoco se le dará más, ¿sabes? Sí. Por supuesto que sí. Luego la gente piensa que uno es millonario y no. Uno trabaja, a uno le cuesta mucho trabajo lo que uno tiene y nada, lo único que te puedo decir es que estamos atendiendo el tema y los abogados están en eso. ¿Y el marco legal tiene miedo de perder tu patrimonio? Los que ven que has construido fama y la gente dice, ah, pues aquí hay, no, vámonos con todo. ¿Y no? ¿Es por tu seguridad, Adrián, para manejarse este tipo de cifras, cantidades? Eso es lo único malo, ¿no? Que de repente algunos medios irresponsablemente, de repente, que aparte irresponsablemente porque ni siquiera hay una investigación, ¿no? Un sustento realmente y avientan unas cantidades que hasta yo digo, ojalá valiera eso mi casa, ¿no? Pero bueno. ¿Tienes que tienen pruebas de que si te iban a embargar en la casa? Bueno, yo puedo decir también que a Chuchita la voltearon, ¿verdad? Entonces, bueno, lo único que te puedo decir es que mis abogados, te digo, están arreglando el asunto y que no crean todo lo que dicen, ni menos en ese tipo de programas. ¿Eh? Fíjate que sí, un poquito, un poquito, anda medio chípil, pero bueno, esperemos que poco a poco se le vaya pasando. ¿Están viviendo de qué diferente es este nuevo embarazo? Fíjate que es diferente para ella porque está mucho más tranquila, mucho más relajada, no ha tenido tantos achaques como fue el primer embarazo. La verdad es que ha fluido bastante bien y esperemos que el parto sea igual natural como fue mi hija y que todo salga bien. bien, mi hijo Gael, no, está feliz, está feliz la verdad. ¿Cómo fue la mamá de este grupo? ¿O es la que es la primera que sigue batallando con la manutención de su hijo pequeño de la futbolista? Bueno, pues ahí sí, yo no he tenido mucha comunicación al respecto y bueno, siempre me apoyo, lo tendrá siempre. ¿Qué le dices a chisme no like? No, nada, 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 absolutamente, no tengo absolutamente nada que decir. Gracias.